Bueno, ahora que ya nos despedimos ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy Hace como un mes Terminamos el Resident Evil 4 Con el tiempo que va a tardar en que se muestra madre Y hoy vamos a jugar Uno de los DLCs, tenemos técnicamente Dos DLCs, que son los caminos separados Y las asignaciones de Aida Vamos a jugar primero el de los caminos separados Vamos a ver cuánto avanzamos Y pues Vamos allá Vamos a ver qué pedo Caminos separados Comenzar el juego Separated Se supone que esto es la historia de qué es lo que está haciendo Aida Solamente acepté esta misión Porque convenía a mis objetivos Pase lo que pase No puedo permitir que se entere Que me gusta Pero no es mi estilo mantenerme al margen Tendré que echarle una mano de vez en cuando Tendré que echarme una mano de vez en cuando Sabiéndose papucho, cómo no masturbarme Ok Esto sí para que vean lo tengo menos O sea, sí lo jugué pero lo tengo menos reciente Entonces Y con esta camarita puedo espiar Vamos Vamos, pollo Pollo Váyase para allá, pollo Pollo Oh Pollo La tuya Ok Miren 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 ese paquete Papá Oh ¿Eh? ¿Ah? No mames No mames No mames No mames No mames No mames ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pe... Oh Has llegado a tiempo Sí Pero veo el comité de bienvenida Les han lavado el cerebro Atacan a todos los intrusos La campana de la iglesia les tranquilizará un rato Parece que son buenos chicos Pero no hay tiempo que perder Averigua lo que puedas sobre estos parásitos y termina con el paseo ¡Leon! Toca la campana de la iglesia ¿Ok? O sea, técnicamente no necesito matar a nadie ¿Ah? ¿Sí me dio? Ah Ok, vámonos ¿Por qué tenía que ponerme los tacunes? Justamente oí un vestido tan escotado Detrás de ti, imbécil Sí te vi, güey Sí te vi ¡Está cerrada! La puerta tiene grabada Y sí Ok, entonces vayamos por acá ¡Se enfocó, Kaku! ¡Joder! ¡Muerta! ¡Muerta! Si, 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 si O sea, pero si está cerrado todo como un puta centro ¡Au! Ahí está ¿Tengo algo aparte de la pistola? Ok, esto me gusta Me gusta tener una shotgun Ahí está Ok, si hay cositas ¡Uy! Mejor que saco pelión Ok, agarremos balas Salgamos por aquí ¡Adiós! ¡Van a rotar cabezas! Ya sé, ya te vi, ya te vi Ya deja de chingar ¡Adiós! ¡Adiós! Anda como porra What the fuck Ok Ok Ok, ok Ok, ok Bloqueale el paso ¡Bloqueale el paso! ¡Bloqueale el paso! ¡Bloqueale el paso! La pregunta es cómo subo ahí Oh Ah, fuck I need you I am a hero I see the trap Huh I need you 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 Damn Batada ninja At The 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 em the Ah Ah ¡Suscríbete al canal! Dame, 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 dame lo que quiero Ya sí, ya sé, ya sé Ok, vamos por acá porque al parecer es enfrente Oh, ah, pues así Ah, pues, así Ah, pues, grappling hook No pierdo nada porque, ah, la puta Retrás de tini, vergas ¿Qué onda? Ah, eso es todo Ah, pues de momento no me alcanza para nada, así que... Venga, de momento no me alcanza Maldita sea Bueno, pues voy a tener que regresar aquí después Vamos a grabar aquí abajo Uno del once Tengo once minutos aquí Ey, concha tú Te voy a agarrar un huevo, serpiente Ok, tenemos una hierba Agarramos esto Y mojamos mi arma Vámonos Ah, o sea, estaban atrás Espéralos, ¿dejaste pasar, monero? O sea, el buenero nos dejó pasar Claramente el vato está en mi contra Me compré un huevito Es... Cuando veo las gemas Yo estoy completamente seguro Que es lo que tengo que hacer Y es el hecho de esperarme Porque esas gemas se juntan con otras cosas ¡Un colestero! ¡Colestero! Muere, muere Muérete ya Ok Ah, patada ninja Que siempre tienes que abrir las cosas De la manera más cool posible Creo que ya me alcanza para comprarle Hola Muere, 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 muere Espera, ¿esta parte no es la parte de la piedra? Ay, no ¡Ahí está, ahí está! ¡Zenpukaku! ¡El poder del supercuchillo! ¡Ahí está! ¡Ay, bueno, ahí me falló! ¡Ah, hija de tu madre! ¡Ahí está! Ok Adiós Adiós Y adiós a tu cabeza ¡Muere! O sea, es que como tal Leon no tiene novia A ver, es la M Recuerda Recuerda La M Las S Y la P M, S, P Toma, 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 toma Toma, toma, toma Ok, vamos por el este O sea, la que desacomodó todo el desvergue técnicamente fue ella ¿Qué será? ¿Qué será? Tres 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 Cuatro Tres Tres Cuatro Bien Bien, amo Ay, papachito, son dos Adiós 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 Cuatro Se cae, cae Aaaaaaah Ah, ok A ver Voy a dejar aquí Y veamos si puedo conseguir otra Gema Ah, yo esperaba otra cosa Es que la Gema me va a doler Por cualquier cosa voy a tirar doble golpe Cuando abro una caja Ahí está Adiós Adiós Si no me atacas, vives Entonces hay que ir hacia este lado y conseguir otra cosa, ¿no? Algo que tome lugar Ah, ya, ya, ya Ya entiendo Y creo que te voy a matar de una forma medio humillante Ven Tal vez debería dejar que pase Esto Es que no necesitas matarla Realmente solo necesitas tirarla Y Aida no juega hardcore Juega inteligente Ah, y ahora Que es el premio que consigo Cuando estoy jugando con Leon Pero que necesidad Para que tú Vivir No me acuerdo Ya no le des vueltas Que tal si me atrevo Que vale la pena el intento Que solo se vive una vez Que tal si eres libre de nuevo Que tal si eres de corazón Allí está Vámonos Es que Aida es lista Aida no tiene que atacar Solo tiene que huir De hecho Tengo alguna granada Estoy seguro que esto todavía no se ha acabado No los veo Te voy a matar Sí, Simón Mátame Ah, carajo Tal vez si me mate Tal vez si me mate Au Media vuelta Muere, 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 muere Moriré, viví Está cerrada Sería los ejidos de alguien Aquí dentro está Ashley Hola Patada ninja Un chitito En el ano Para que ya no te puedas Despertar Mata ninja Y cuchillito En el Cuchillito En el ano Para que ya no te puedas Despertar Cuchillito Y cuchillito Y cuchillito Despertar Bien Ocupa las Recuperaciones Normales Para que veas Ah Rojo tendría que ser así Verde Así Y azul Así O no O tal vez no A ver otra vez Quiero ver cuáles son los que si entran En su lugar correcto El azul Si Es el rojo el que está mal Pues ya no Si Nada más era eso Ja Ah Ok O sea Eso es el mecanismo de la campana La campana Es hora de ir a rezar Tenemos que rezar A Amblo Amblo Lord Amblo Cabecita de algodón ¿Dónde van todos? ¿Bingo? Soy tan chistoso Ok Pues yo creo que esto Va a ir de esto ¿No? Eso es lo que he averiguado Sadler dirige una secta Llamada a los iluminados Amblo Llamada a los iluminados Resurrecto a un parámetro Conocido como Covid No sabemos nada más por ahora Pero las actividades de Amblo Bien merecen ser investigadas La familia Salazar La dueña del castillo O sea el poder de controlar las plagas La teoría de mi organización Es que los parásitos son sensibles Una frecuencia sonora Que permite controlarlos Igual que los silbatos para perros Esto es lo que indica el análisis de los tejidos La muestra tenía un órgano Que percibe dichas frecuencias Los miembros de la secta Llevan unas varas ceremoniales Me pregunto si servirán Para masturbarse Pero es pura eyaculación Necesitamos conseguir más muestras Para conseguir Nuestras teorías Ahora si podré Cumplir la misión Y demostrar mi La verdad a la organización Ahora las cartas están sobre la mesa Ya no hay vuelta atrás Eida ayudó en algo En la parte de La única persona Debe aceptar la misión Para alcanzar los objetivos Pero bajo ninguna circunstancia Puedo permitir que hayas enterado Todos vos Es decir no me tremendo al margen Así que tendré que mostrarme Ante él Y darle consejos de vez en cuando Esto es lo que averigó hasta ahora La secta de Oz González Al ser de llamar las iluminadas Han aceptado a una organización Parcetaria A la que llaman las Plaga Eso es todo lo que se sabe En mi organización Pero las actividades Ocultistas de Sattler Bien merecen ser investigadas También se rezar Ah ok Es lo mismo que ya leímos Sí pues guardemos No recuerdo que ayudara tanto En esta parte Siento que ayudó más En la parte ya del Tenemos un problema Los iluminados Nos han descubierto Al investigador ¿Será ese vagabundo español? ¿Dónde está ahora? Cautivo en una casa abandonada Al noreste del pueblo No puede morir Hasta que recupere la muestra No me lo recuerdes Luis será Asesinado No se le puede dejar solos Son bien putos los dos Rescata a Luis Ok Bienvenida Bienvenida Me alcanza Sí se me alcanza Para esto no me alcanza Y esto tampoco ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Vuelve A cualquier momento A cualquier momento Y esto es muchísimo Más grande De lo que creía O sea Me gustan esos pequeños detalles Como que el hecho De que para abrir la puerta Él quita el ojo Entonces la puerta Ya está Ok El reloj Si lo puedo vender Solito ¿Puedo comprar ¿Qué rifle? ¿Qué rifle? ¿Qué cheeseburger? ¿Qué risas? ¡Qué risas Ni demasiado No 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 Ok Me espero Abramos esto Creo que nos lo podemos acabar de un stream O sea ¿Ese que había antes? Desde luego no hay motivo para volver allí Lo siento, lo siento, lo siento No quería verte orinar Oh O tal vez sí Hola guapa ¿Te gusta? ¿Te gusta cuando te corto con mi cuchillo? Me encanta cuando Jimen dé placer Dios, qué enfermo ¿A qué dice? ¿Esta es la primera comida decente que he visto desde que llegué aquí? No es ninguna obra de arte Patada ninja Cuchillito, cuchillito patada Me encanta encontrar tesoros ajenos ¡Hala verga un apoyo! ¡Un forastero! ¡Eso es de toda tu bandeja ¡No puedo 24 c! Por ejemplo, transmito mi ödequil Un saludo Set hole ¡VTC! ¡Pay endure 불�o! ¡D threatening doesn't let us know that we are more than his face At all Gamer Wow, o sea Esto fue muchísimo más fácil De lo que pensé ¿Por qué siempre me agarran uno de esos? ¡Maldita sea! Ser una mujer sexy capaz no es tan fácil Bueno, vendamos lo que obtuve ¿Qué onda? Vendo esta madre Una de estas Y esto ¿Qué estás comprando? ¿Es eso todo? ¿Es eso todo? No hay dinero No hay dinero No hay dinero Dame, dame, dámelo, da, da, dámelo. ¡Este arrepiado a la noche! ¡En los huevos! ¡Hola! ¡Adiós! Cuchillito, cuchillito, muere tú. Ya murió, ya murió, feliz estoy. Matemos al puto del vato que está hasta allá. ¡Corredo! ¡Corredo! ¡Ah, carajo! Siempre, siempre, siempre y es de sorpresa. ¡Bien! 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 ¿Qué quieren jugar? Vamos a jugar No tengo más tesoros por acá No se me olvida nada Ok Vamos de regreso Ok Ok ¿Tú qué haces ahí? Muere, entra el cuchillo, sale las tripas Así es como funcionan las empresas japonesas Ok ¡Ah, huevo! Aquí al parecer se me olvidó un tesoro Ah, en esta casa Claro, pues nunca la revisé ¡Ah, huevo! ¡Hijo! 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 O sea, si no me hubieras avisado, probablemente me hubieras matado muy fácil. ¡Se empujó! ¡Oh, eso se vio chido! Pareció que le cortó el cuello, o sea, pero... O sea, que eso fue lo que hizo, pero me refiero a que literalmente le cortó el cuello, así como de tajo, o sea, como que se lo puso acá y fue como que ¡crack!, muere. ¡Ah, ese era! Bueno, tengo tesoros, así que hay que ir para adelante. ¿Para acá? ¿Hacia acá? Sí, hacia acá. ¡Agárralo! ¡Gárralo! ¡Ah, carajo! Este hombre recupero huevos. O sea, si me siguen dando balas de... ¡Hola! Es que me encanta porque técnicamente entro, mato y me voy. O sea... Ok, vámonos para acá. No tengo que hacer otra vez todo lo del medallón, ¿verdad? Ah, está lejos. Vamos a dispararle de lejos. Ah, está lejos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Te ganaste una muerte un poco menos indigna Me voy a ser billonaria Consigamos todo esto Todo el dinero del mundo ¡A la ma- wey! Mi amor hermosa piziocha Te amo demasiado ¿Cómo estás bebé? Debería, igual, llaves y tesoros Estoy mamadísima Ok Ok Ah, o sea, si la dejo que se caiga básicamente pierdo la espinela Ok, entiendo Ah Ay, José No Ahí está Bien, ya me viene Igual Ese es mi culpa por lo de los baules Nah, no te pre... Nah, no te preocupes Pues, pues es que más que nada es de que se iba a quedar muy corto si lo dejaba ahí entonces por eso fue que empecé este, la, la microhistoria pero de hecho ya no voy a tardar mucho ¡Ja! Qué raro Qué raro pasarte eso sin que también No, mi amor No te preocupes No pasa nada Te he encantado hacer de favores ¿Es una araña? ¿Es una araña? ¿Es una araña? Explota Explota, hijo de puta Explota, hijo de puta O sea, no sé si me volví muy bueno o realmente los enemigos acá están muy puñetas Ah, ya vi de dónde ¡Uy! ¡Uy! Ok, eso fueron reflejos rápidos ¡Ja! ¡Rápido! ¡Rápido! Me lo voy a follar Me lo follaré Me lo voy a follar Me lo follaré ¡Oh, mierda! Ah, entonces Ahora tengo que regresarme todo el mismo camino ¡Mierda! Carguemos ¡Un forastero! ¡Un forastero! ¡Te lo zico! ¡Apartes el forastera! Ah, vamos a guardar aquí ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Allí está! ¡Algo interesante! Ok Y de hecho ¿Dónde está la salida? Por acá Por un momento me perdí ¿Por qué siempre tengo que salvar a ese imbécil? Paca Pero ya agarré todos los tesoros de aquí, ¿no? Sí, ese es del otro lado Pues... Vamos de regreso, creo Yo creo que vamos a terminar este capítulo y ya Ya lo dejamos por ahí ¡Para! Listo Ok ¡Uuuh! ¡Uuuuh! No mames que sobrevivieron A una granada de Ya wey Osea que son de acero Osea se quemaron en vida Se apagaron Despertaron y siguieron peleando Wey estos son huevos y no mamadas Osea 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 Disparemos De lejos A su Puta Madre Y Actually Parece Parece la cazadora de Leon. ¡Oh! ¿Por qué la lleva puesta? Porque le gustó y se la caciqueó, wey. Sí, es por el camino correcto, ¿no? Sí. ¡Oh! 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 ¡Ya sé qué parte es esta! Hay un Rukura y hay un extranjero entre los odios. Nuestro jefe es el brazo Si la plaga es mucho mejor que la tengo. El comité es mejor que la muerte. Ese es él, ¿no? Parece porque a tus manos corre lo mismo, señor completo. Tú no eres aquí. Si me tocas las narices y las consecuencias serán graves. ¡Soy una ninja! ¿Qué? La misma sangre. Ahí pasa eso. Y ahí yo soy la que le dispares de allá. ¡Oh! 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 No sabía eso. No sabía eso. No sabía eso. No sabía que ella la capturaban. No sabía eso. ¡Morirás vivís! ¡Morirás vivís! ¡Morirás vivís! ¡Morirás vivís! ¡Morirás vivís! ¡Morirás vivís! ¡Oh! ¡Entonces el ritual era para! ¡Oh! Oh, ok, me agarró la pendeja, no me lo esperaba Ahí está, hice las dos al mismo tiempo ¡Se me van a quemar las patas! A la pirca ¡Tres en uno, papá! ¡Tú adiós! Y agarramos el tesorito Ok La vida no es justa a veces ¡Un forastero! Hola Adiós Ah, ¿será por arriba o por abajo? Ahora vamos a ver qué va Nuestro querido amigo el bubonero No consigo abrirla Debe de estar cerrada Tengo que encontrar la llave Ok, entonces ¿Por arriba? Güey, casi me da un puto susto O sea, pensé que era un zombie y ya lo iba a matar Bienvenida Ten estas Y es que el ojo de gato no tengo idea si lo voy a seguir ocupando Y esta no le falta una gema Así que lo voy a dejar así Combinamos esta con esta Que nada, te voy a vender otra cosa ¿Dónde está? ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? ¿Dónde está? Aquí está Me compré de propensión muy alto Nunca había visto Cush de tan buena calidad ¿Qué estás vendiendo? 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 ¿Por qué? Porque realmente me sube el dinero. Ahorita no está transformado, si te das cuenta. O sea, tiene los ojos normales. Qué raro. Ah, no, pues no necesito hacer esto. Sí, ya tengo la llave. Entonces vamos para abajo. Vamos, Comón, vamos todos allá. Vamos a la obra en una sola maniobra. ¿A dónde vamos? A ver al Undertaker. ¿A dónde vamos? A ver al Undertaker. ¿Será que igual me voy a enfrentar a él? Sí, a huevo. A huevo que tiene que ser algo. O sea, si nada más es una de esas, no pasa nada. ¡Guau! ¡Guau! Creo que tengo suficientes como para vaciarlo. un cargador de estos. Y listo. Adiós. ¡Adiós! ¡Granada! Es bonito poder explorar este mapa sin... Sin el estrés del jefe que te está persiguiendo. ¡Bájate! Yo creo que ya, ¿no? ¡Ah! ¡Acá está! ¡Vámonos! ¿En serio? ¿En qué momento se me ocurrió usar tacones? ¡Adiós! ¡Adiós! Me pregunto si me tocará enfrentar a algún gigante o algo así. Ok, ese putazo no me lo esperaba. ¡Ahí, muérete! Bien. Me gusta que pusieron, aunque sea algo leve, el efecto de que cuando... Cuando le disparas a alguien, o sea, en una escalera, este se baja. O sea, como que se resbala. Bienvenido. Bienvenido. Tengo una selección de buenos... ¿Qué estás vendiendo? O sea, creo que no me puedes vender absolutamente nada. Ah. ¿Qué estás vendiendo? ¿Qué estás vendiendo? Al menos ahorita no. O sea, en este momento el bugonero es mi sucia perra. ¡Vámonos! Que no, aquí es la parte donde salgo después de los... O sea, me pregunto algo. O sea, me pregunto algo. O sea, me pregunto algo. Pues no veo nada. Al menos no ve nada interesante. Oh, fuck. Ah, carajo. Me va a hacer cagada. Oh. Oh, por eso estaba... Oh. Oh, por Dios. Por eso estaba esto. Ah. Coño, ¿con razón? ¿Con razón? Ah, ¿debería ir hacia el otro lado? Sí, ¿no? Saquemos todo lo que hay a este lado y ya después. Me voy a quedar sin espacio para meter a la chingadera. Pues ya tengo un chingo de cosas y estoy ganando a mi manera. O sea... O sea... O sea... Dope Dope Ya conseguí lo que me interesaba Que era el tesoro Bye, bye Ah, pero Quiero ir también por el otro lado ¿Por qué por este lado Si se puede y por el otro no? Creo que ya sé por qué Me está saliendo todo tan fácil Si es cierto Creo que esto es tan fácil No está en medio Como yo juego el juego Hola Toma, 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 toma O sea, esto Esto es fácil Es una burla Esto es fácil Es una burla O sea Básicamente Puedo pasar el juego A base de la metralleta Gracias Ah, ahora sí Ya puedo usar el grappling hook ¿No? O sea No hubiera sido una escena Súper chingón El hecho de saltar Y poder apuñalar la espalda No O sea No le voy a pedir tanto El juego es viejo O sea El juego es muy viejo Creo que es del 2004 Si no estoy mal He olvidado unas cosas Seguid vosotros Luis Ah, esta cinemática Es la que no vi Señorita Señorita Tiene fuego Y un par de pitillos Tengo uno Vale No me lo agradezcas Me cuelgo yo por la muestra Y así me lo pagas ¿Dónde está mi mamada? Me parece divertido No es deprisa Entonces ¿Tú qué pintas en esto? ¿Para quién trabajas? Hay cosas que Hay cosas que no debes saber Esta es una de ellas Vale Ya lo pido No me importa quién seas Con tal que me hagas una mamada Yo soy feliz Todo por las mamadas Oh Con que entonces Allá se fue Chicos Yo creo que lo vamos a dejar Por acá De todos los habitantes Luis es el que tiene menos lazos Se diría que va por la libre Yo misma avisé a la organización De su importancia El motivo es sencillo Me cae bien Y tiene un pito delicioso Me recuerda a mí misma cuando era joven También tenía un pito delicioso Fue una suerte Fue una suerte que Interestaste su mensaje Saber que no confía en la policía Así que le mando un email a un amigo Sin saber que había muerto En cualquier caso Eso es como conseguir dar con él He investigado la secta mientras estudiaba las plagas Es un gran científico Sabe conseguir información Y encontrarle el sentido Por eso lo contrató Sadler Lástima que su pesquisa Le haya levantado sospechas A revelarle quién soy Le suplico que lo pusiera en salvo No me interesa el COVID Ni esa estúpida secta Quiero salir de aquí Y vivir en paz Tío Era una muestra de la plaga Como prueba Parece ser Una puta Confía Sadler No creo que sea difícil Seguirle de la pista Y hacerme con la muestra Pero la secta No le hará gracia Tendría que asegurarme Que todo salga bien Ok ¿Verdad? Sí Chicos ¿Lo vamos a dejar por acá? Este Ya es algo tarde Esto se va a subir En dos partes Se va a subir Primero el final completo De Resident Evil 4 Y de ahí Pues vamos a subir Esto Que es el comienzo Del DLC de Ada Levanta bien las manos Donde pueda verlas Lo siento Pero seguir orden de una dama No es mi estilo Me gusta más ser sumiso Con un hombre Esa escena Esa escena Consejo La próxima prueba Un cuchillo Es mejor A distancias cortas Leon Leon ¿Cuánto tiempo? Ada Ada No te reconocís Con esos lentes ¿Verdad? Sobre que Y se lo vuelve a poner Oh ¿Quién eres? ¿Dónde está Ada? ¿Qué han estado haciendo Los deberes? ¿Por qué Ada? ¿Y a ti ¿Qué te importa? Puto ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te presentas Así? ¿Y quién es Esa chica sexy de lentes? Ay por Dios Ya nos veremos Ada ¿Dónde está la chica de lentes? Oh Esto es lo que pasó después Luis tiene la muestra Está esperando En el castillo Contacta con él De inmediato Entendido Y ese perrito falderón León Si lo ves Mátalo Oh Oh Esas son creo que escenas Del juego pasado Del juego del Resident Evil 2 ¿Por qué preocuparse? Es un supervivente De Raccoon City No necesitamos Distracciones Lo quiero Fuera Mi churri Creo que lo único que me faltó fue eso Una interacción Recupera la muestra Está todo bien Todo correcto Pero lo vamos a dejar por aquí Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye Bye